Besos y caricias mustias, pero estás dormida, no sientes caricias Y abrazo a mi pecho, me duermo contigo, más luego despierto Tú no estás conmigo, solo está mi almohada A veces temí, callada y ausente, sufro en silencio como tanta gente Quisiera gritar de que vuelvas conmigo, que si aún estás vivo, solo es para amarte Pero todo pasa ya los sufrimientos, como las palabras se las lleva el viento Por eso regreso, borracho de angustias, te lleno de besos y caricias mustias Pero estás dormida, no sientes caricias Y abrazo a mi pecho, me duermo contigo, más luego despierto Tú no estás conmigo, solo está mi almohada No, 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 no jumping Seguido